Un golpe blando contra el gobierno. El presidente Gustavo Petro cree que lo ocurrido en los últimos días obedece una estrategia montada por los opositores. ¿Qué análisis explican al respecto en los últimos días? Nicole, buenas noches. Jonathan, buenas noches. Los académicos ubican las primeras estrategias de golpes blandos en 1953 durante el golpe de Estado en Irán. Desde entonces, dirigentes políticos del mundo de América Latina denuncian esta nueva modalidad. Analistas políticos explican de qué factores dependen afirmar que se está siendo víctima de esta técnica. Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo, en ninguna entrevista o en audio se ha mostrado que he cometido un delito. Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad. Golpe blando es el término que utiliza el presidente Gustavo Petro para describir la raíz de la tormenta política que afecta al gobierno nacional. Los ciudadanos permanecen alertas a los detalles que se revelen sobre el escándalo, aunque en ocasiones no entienden parte de lo que dice el jefe de Estado. Pues la verdad es que no tengo ni idea de que es un golpe blando ni de que está blando el presidente. El blando no, no sé qué es golpe blando, la verdad no. Analistas políticos detallan cómo funciona la técnica que menciona el presidente. Pues interrumpe de manera legítima al presidente. Los típicos golpes blandos son cuando los congresos abusan de los mecanismos de control político. Todo lo que ha ocurrido en el gobierno del señor presidente Gustavo Petro ha salido de las entrañas del petrismo. Los académicos explican que se empezó a hablar de golpes blandos en el ámbito político desde el golpe de Estado en Irán. A partir de ahí son varios los mandatarios que han denunciado la estrategia que pretende desestabilizar a un gobierno de forma aparentemente legal. Esto depende de cuántos contrapesos haya en Colombia y que efectivamente las cortes, en este caso la Corte Suprema de Justicia, ataje la extralimitación de funciones tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría. Nadie ha salido, digamos, a ejercer bloqueos, ni paros, ni ese tipo de acciones, ni por ejemplo utilizar la fluctuación del dólar o la crisis económica para presionar al gobierno. La bancada del pacto histórico se asomó en medio de la polémica plantando responsabilidades sobre los hombros de la oposición. Quienes sean presuntos responsables de casos de corrupción deberán responder ante las autoridades competentes. Rechazamos que la oposición esté utilizando este momento para impedir el avance de la agenda legislativa. Por su parte, el ex diplomático Armando Benedetti manifestó que lo ocurrido es consecuencia del consumo de alcohol y rabia. Se espera que en los próximos días los involucrados entreguen explicaciones ante el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría y la Fiscalía.